Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, un placer tenerte por acá. Ya te presenté, te estuve presentando. Y bueno, les cuento a los que todavía no te conocen, ahí tenemos tus redes. Sos economista, hablas sobre finanzas, también sos conferencista. Si querés, bueno, arranquemos obviamente hablando de economía. Y yo estaba hablando de economía, principalmente del dato de inflación que conocimos ayer, del mes de febrero. Y acá hubo un debate sobre si la gente ve que eso refleja la realidad o no refleja la realidad. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, hay cuestiones donde depende cómo se constituyan nuestras compras, porque a veces estamos comprando los productos que más han aumentado. La canasta básica está medida por, a lo mejor, marcas, a lo mejor que no tenemos llegada. Entonces, depende también de la disposición de los supermercados. A veces ese dato puede no reflejar la realidad nuestra, pero en promedio debería reflejar. Y bueno, y también está esto de decir, bueno, ¿es un dato real o qué muestra tan certera se toma para realmente considerarlo como una realidad de la mayoría de nuestros bolsillos? Yo creo que la baja de la inflación es debido a la gran recesión, no necesariamente a que se están acomodando los precios o que se esté acomodando la economía en esto, sino que a la baja de la demanda básicamente bajan los precios porque hay que vender. Entonces, hay que rotar mercadería, hay que cubrir costos. Y los empresarios tienen que salir a vender sus productos a precios menores, pero a ver, tenemos aumentos de combustibles, aumentos de transporte, aumentos de obras sociales, de prepagas. Entonces, eso va a impactar en el bolsillo más allá de que no se trate por ahí de esto, de la canasta básica alimentaria, que hoy una familia tiene que tener 600.000 pesos para no ser indigente y 700.000 para no ser pobre. O sea, estamos hablando de un grupo familiar de cuatro personas sin considerar el alquiler, ¿no? Entonces, son números que, cuando vos preguntás el promedio de sueldos que existen en Argentina y, no sé, la otra vez hice una encuesta en la red social, bueno, y hay en promedio, no sé, es una muestra muy chiquita, claramente, pero están por debajo a veces de lo necesario para poder vivir y no ser pobre en Argentina. Entonces, bueno, estos meses van a ser complejos en este sentido. El gobierno estuvo diciendo, por ejemplo, que los supermercadistas habían calculado un dólar superior al que tenemos hoy, que, bueno, estuvo quieto en el último tiempo, sobre todo el blue, y que por eso estábamos viendo precios que obviamente superaban los números de inflación que estamos viendo y que eso deberían, esos precios deberían acomodarse. ¿Vos creés en esta teoría del gobierno? ¿Qué opinas al respecto? Mirá, yo creo que cuando uno, digamos, hace un pronóstico, porque es una predicción, un pronóstico, evaluás escenarios posibles para no quedarte descansado, sea el supermercadista o cualquier vendedor, un distribuidor o un negocio, se hablaba de inflaciones del 30 al 40% en el primer semestre, ¿no? Se controló la inflación por un tema de recesión. Y vos cuando prevés y estableces precios, yo creo que hubo una parte de en diciembre, hubo cosas que aumentaron por, es una especulación, pero no lo digo de manera negativa. Obviamente que tiene que haber parte de esto en algunos sectores, pero porque vos, si te aumentaban tanto los precios y los costos de producir y vender tu producto o vender tu servicio, y después cobrando no sabías si ibas a poder reponer y volver a hacer lo mismo, hay una especulación en este sentido de decir, bueno, tengo que cobrar un precio que me permita con la inflación esperada, sea por el aumento del dólar o por el aumento de los precios, digamos, de los servicios, de la luz y el gas que me hacen subir el costo de mi materia prima o de mi producto, hace que yo también tenga que cubrirme en este sentido, y no estoy especulando, me estoy cubriendo para poder seguir pagando los sueldos y no tener que despedir a nadie. Pero en este tema de la especulación, es verdad que el dólar se esperaba que tuviera un movimiento más ascendente, pero ¿qué pasó también? La gente necesitaba esos dólares que tenía guardados vender para cubrir gastos, las empresas también vender sus reservas de dólares, que cuando se empieza a sentir que gana mi ley, la gente va al dólar por un tema de que se venía la dolarización y que se postergó, ¿no? Cuando asumió que dice, bueno, no, pero vamos a hacer un proceso, bueno, entonces no fue que de un momento a otro se dolarizó, si bien vamos a un proceso hacia esa moneda. Pero en la medida que el dólar vale cada vez menos, estamos en el proceso inverso, ¿no? Eso es lo que indican los economistas. Claro, a ver, achicar la brecha. Primer paso es sacar el cepo, ¿no? Sacar el cepo y en esto son todas las restricciones que hoy existen para que el dólar se trance libremente, ¿no? Que puedas comprar los dólares que quieras en el banco, que no hayan restricciones para los importadores, que los exportadores puedan liquidar indiferentemente en cualquier tipo de cambio. Eso hace que, digamos, al tenerlo controlado el dólar le da margen al gobierno para ir sacando el cepo. Para mí, en mi opinión, el dólar va a ir teniendo una escalada mucho más del 2% mensual. Este ajuste mensual para mí lo van a tener que subir. El crawling, ¿no? Claro, el crawling, este que hace este 2% va a tener que ser mayor porque tenés un sector exportador con costos en dólares aumentando. Entonces, se quedan desfasados y otra vez dejas de ser competitivo, ¿bien? Tal cual. Con los precios que vos podés vender afuera, más allá de que venimos de una devaluación del 50% en el mes de diciembre. Entonces, la presión del sector exportador y para liquidar divisas y juntar los dólares necesarios para ir recomponiendo el balance y las arcas del Banco Central, tiene que ser una clave y es una herramienta que va a tener el gobierno para, justamente, atraer esos dólares. Con la contracara de, si subo el dólar, impacto en la inflación y ya no tiene margen la sociedad para esto y ese es el termómetro social que tiene el gobierno, ¿no? Decir, bueno, hasta ya creo que no aguanta mucho más aumentos la gente porque no alcanza y justamente hay como, vamos, mantener esa calma social que yo creo que va a ser la medida de éxito del gobierno en cuanto a su continuidad, digamos, de lo que quiere llegar a ser económicamente. Sí, vos hablás de que la inflación, el número que estamos viendo que está bajando, se debe principalmente a la recesión y esta recesión también lo que está generando obviamente es un enfriamiento de la economía, cae la recaudación y parece que entras en un círculo vicioso del cual es difícil salir para después volver a crecer y para corregir esta situación. ¿Vos cómo crees que el gobierno va a poder maniobrar en este contexto, esta tormenta, para poder, digo, hagamos la hipótesis del vuelo, ¿no? La tormenta para poder llegar a destino. Mira, yo creo que las cosas que están haciendo ahora como, por ejemplo, bajar las tasas de interés es algo como una medida que están tomando por esto que vos estás nombrando. Cuando se baja la tasa de interés se tiene que activar el consumo y, por ende, tiene que llegar hacia atender a que se incrementen las ventas de las empresas porque, digamos, el costo de oportunidad del dinero, este término económico, baja, ¿no? Ya no me sale tan caro consumir que ahorrar. Entonces, desincentivo el ahorro para que se vaya a consumo, que eso no va a tener tanto impacto en la inflación porque hay recesión. Entonces, la demanda es por una oferta existente. No es que vamos a estar dispuestos a pagar más, sino que hay mucha oferta de producto porque cayeron las ventas. Entonces, desde ese punto de vista, bajar la tasa de interés, hacer que el crédito se haga más barato para que las empresas puedan seguir su camino de crecimiento en inversiones dentro de las compañías y que empiece a aparecer el crédito genuino. Es muy poco el crédito de las empresas en Argentina y esto tiene que aumentarse. Y también el hecho de, digamos, si bien bajan las tasas de interés, bajan, digamos, todas las tasas del mercado, no solamente la del plazo fijo y la de los pases. Ya los bancos están pagando 70% las tasas de plazos fijos. Obviamente, el plazo fijo UBA también baja. Bajan los fondos comunes de inversión, las billeteras virtuales, las cauciones bursátiles, que son como plazos fijos cortitos dentro del mercado. Entonces, empezamos, se va acabando esta ilusión financiera y ilusión monetaria que existía porque ya no nos imaginamos este contexto, ¿no? Yo preguntaba el otro día, ¿se acuerdan cuando vivíamos sin cepo? ¿Se acuerdan cuando no teníamos una tasa mínima? No, no, la verdad que no, no de acuerdo. Ví que vos hablás mucho en tus redes, tenés muchos videos explicando un montón de situaciones económicas que nos van sucediendo, que todos los días tenemos algo nuevo. Pero hablabas de, haces como un repaso del inicio del cepo y cómo llegamos a este lugar, si querés. ¿Te parece una buena oportunidad para hacer ese repaso? Claro, empezamos con una restricción allá por el 2.000 de comprar 2.000 dólares mensuales. Ahora sería una locura, ahora son 200. Y después de ahí se empezaron a poner impuestos sobre la compra del dólar. Y se acuerdan cuando teníamos que pedir autorización a la FIP, que vos tenías que hacer un formulario, que aparecían los memes de cuando ibas a comprar carne, que como que también tenías que pedir autorización. Era como esto de qué capacidad tenías vos para comprar. Y la FIP dentro de una fórmula que tenía metida dentro de ese formulario te decía, bueno, nada, puedes comprar 300, 400. Y la gente hacía el rulo porque estaba más caro el blue. O sea, era como toda una cuestión que se hacía porque empieza a generarse distorsiones. Entonces, venimos desde esa época con una, empiezan a existir las restricciones después de, si vas a comprar dólar en la bolsa, tenés que hacer un parking de 3 días, llegamos a tener 5 días de parking, después lo bajaron a 1. Y eso hace porque justamente la desconfianza que hay hacia la moneda local hace que nos refugiemos en otra moneda y que el dólar siempre termine siendo ese resguardo de valor, porque no es una inversión tener dólares, ¿no? Justamente hoy estoy haciendo una nota sobre esto, de tener dólares y perder plata, aunque hoy esté aumentando el precio. Obviamente estamos hablando de... Bueno, conviene comprar dólares siempre y cuando tengas bien claro el tiempo establecido que vos tengas, ¿no? A ver, si no tenés ingresos declarados, la verdad es que o te pagan en negro el sueldo, no tenés mucho margen de acción para comprar algo en la bolsa porque no tenés forma de declararlo. Entonces, resguardar en dólares no sería una mala opción. Ahora, si tus ingresos son declarados y esa plata las va a tener por mucho tiempo, podés comprar obligaciones negociables, por ejemplo, y tener un rendimiento anual entre el 6% y el 10% en dólares, de acuerdo a la obligación negociable que elijas. Y tener dólares, porque vos la podés vender contra dólares, pero te vas generando un interés. Porque si no, hay inflación en dólares, ¿no? Si uno, no sé, si esa plata la estabas guardando para un viaje y vos veías el valor del pasaje el año pasado, el valor del pasaje de hoy, no te alcanza esos dólares que tenías. Entonces hay que poner a trabajar la plata, aunque sean dólares. Entonces, bueno, empieza a haber esa mutación de me voy del peso, me voy al dólar y ahora qué está, digamos, qué pasa en estos meses pasados. Como el dólar estaba tranquilo, la gente iba a tasa, con esos más pesos compraba más dólares. Después volvía así a la rueda y hacía este famoso que se llama carry trade, que es aprovechar tasa para hacerme de más dólares y hacer esa vueltita. O vender, o sea, vendían los dólares, hacían tasa y después podías comprarte más dólares. Entonces, básicamente, esa es la vueltita que se le llama el carry trade, que se ha llamado puré, se ha llamado rúbulo y ha tenido un montón de nombres por las diferencias en los tipos de cambio. Entonces, bueno, esa es un poco la historia que nos trae desde hace unos 20 años atrás que empezamos con estas restricciones hacia la compra de esta moneda. Y si volvemos al tema de la baja de la tasa de referencia monetaria del Banco Central, hoy estamos viendo, digo, veníamos de semanas de una tendencia a la baja del dólar y hoy estamos viendo una tendencia a la suba. No muy marcada, ¿no? Pero ya estamos arriba de los 1.000 y hoy creo que cerró en 1.020, más o menos. Sí, sí, digamos, bajó de los 1.000 por toda esta situación. Voy a checar ahí un segundo. Y de repente ahora, bueno, vamos a tener esto de a más demanda, o sea, a los pesos, no saber dónde ir, ¿no? Porque la tasa de interés deja de ser un incentivo para guardar. Va a caer algo sobre los dólares y esto se va a ver, digamos, lo positivo de esto es que al sacar y al bajar tanto la tasa, que la han bajado 30 puntos, es mucho, fíjate que no pegó un salto abrupto al tipo de cambio. Porque no hay una desconfianza, digamos, de las políticas que está haciendo el gobierno en cuanto a niveles macroeconómicos. Pero sí, obviamente, parte de esos pesos se va a ir al dólar. Y también está pasando algo que es muy importante, que es el hecho de este canje de deuda que ha hecho el gobierno. El gobierno lo que está haciendo es extendiendo los plazos de vencimiento en pesos y todos los bonos ajustados por CEDER, Dólar Link o los bonos duales, sacó el gobierno lunes, martes y, bueno, en vez de, como no tenés en dónde invertirlos, a esas pesos, te damos la posibilidad de ese bono, lo tomamos como si fueran pesos y te damos otro bono con un vencimiento más largo. Entonces, también descomprimió mucho el endeudamiento en pesos y absorbe pesos, ¿bien? Entonces, evita que esos pesos salgan a la economía y sigan inyectando, digamos, inflación en nuestros bolsillos. Y hablando de absorber pesos acá, Fernando pregunta, ¿es una buena opción el plazo fijo UBA durante 180 días? Ayer hubo un debate acá sobre si se estaba pudiendo hacer a 90 días. ¿Qué info nos podés traer para esclarecer un poco esta situación? Porque ayer un oyente dijo que logró meter un plazo fijo UBA por 90 días. Bueno, pasó algo estos días con los cambios de los bancos, tuvieron ahí un tema de bajó la tasa de referencia, pero la parte virtual, antes, digamos, cuando pasaba esto, vos tenías que ir al banco y el banco te decía no, te bajó la tasa. Ahora los sistemas a veces demoran en actualizar y conozco gente que hizo plazos fijos el lunes a 110%, que directamente por una parte no lo dejaba, pero por otra parte en un simulador podían meterse y hacerlo a 110 porque no se había actualizado la plataforma. Cuando pasan estos cambios de tasa, si ese día quiero hacer operaciones, a veces tengo problemas. Debería poderse hacer a 90. Si vos me preguntás, o sea, a mí el plazo fijo, o sea, no me gusta porque tengo que estar mucho tiempo quieto en eso. Si bien es precancelable el UBA, pero me puedo ir con mucho menos tasa que la inflación. Y con una inflación, con una perspectiva a la baja, prefiero irme a renta fija hoy. Y por eso fíjate que los bancos también estaban ofreciendo un montón de créditos. Tengo clientes de empresas que le han ofrecido créditos, no sé, al 80, al 70, a tasa fija, 6 años. Y me decían, ¿lo tomo o no lo tomo? Nadie se estaba ofreciendo muy pocos bancos tasa variable porque se veía venir una baja de tasa. Entonces, bueno, la pregunta ahí depende mucho cada uno. Pero porque tenían que colocar pesos. Los bancos están llenos de pesos para colocar. Entonces, ahora se descomprime esta obligación de tomar el plazo fijo y de pagarte sí o sí una tasa. Y también esto descomprime al central y hace que genere menos deuda con el banco a través de los pases. Entonces, se van saneando algunas cosas. Y si yo te tuviera que recomendar si es una buena opción un plazo fijo uva, para mí no. A 180 días yo prefiero comprar una obligación negociable que esté atada al dólar y que me pague un interés en dólares e irme con dólares de billete. Claro, hay gente. Bueno, muchos están diciendo, bueno, al final el plazo fijo uva le ganó al dólar. Obvio. Bueno, pero la historia, si vos ves 20 años para atrás, el plazo fijo en general tuvo un rendimiento bueno hasta que empezamos con todo el tema del CEPO, las restricciones y todo bien fuerte, ¿no? Donde empieza a haber una brecha cambiaria muy fuerte y que uno, digamos, tiene esa tasa por un tema de, digamos, de restricciones y política monetaria. Pero, ¿qué pasa? Ponele, 2 meses le gana el plazo fijo. Ahora, vos fíjate que teniendo un 6% de rentabilidad mensual hoy el plazo fijo, aumenta 6 pesos el dólar en un día y ya te quedas desfasado, casi quedas igual que haciendo el plazo fijo en el banco. Entonces, a eso me refiero yo cuando pensemos en el largo plazo estar en dólares, ¿no? Porque si bien hoy, o sea, si vos me decís, bueno, la inflación, el que hizo uva en los últimos 6 meses, obviamente a que ahora puede comprar muchos más dólares que los que podría haber comprado antes porque se mantuvo tranquilo. Ahora lo decimos con el diario del lunes. Pero, ¿qué hubiera pasado si en algún momento de esos 6 meses el tipo de cambio, porque pasó algo, porque mi ley dijo algo que no gustó y que el tipo de cambio subió y que tenemos un, o Caputo dijo una medida que no le gustó a nadie y el dólar explotó, subió 100 pesos, quedamos otra vez desfasados en nuestros ahorros. Entonces, si quieren hacer plazo fijo, hagan, pero no todo. Pongan una parte y otra parte a hacer inversiones que estén atadas al dólar, para que estén más tranquilos, básicamente. Acá hay una pregunta de Diego que es, el campo ya avisó que la cosecha no fue grandiosa. ¿Cómo va a motivar al campo a vender con este dólar y con esta recesión? Pregunta Diego. Justo que, bueno. Yo creo que, sí, perdón. No, acá yo creo que un poco va de la mano con lo que yo decía antes, el hecho de tener que aumentar un poquito el tipo de cambio para incentivar, ¿no? Se esperan 5.000 millones menos de cosecha de lo que se esperaba. Se esperaban 34.000 millones de dólares y estiman 30.000 que van a entrar por estas, por, digamos, las liquidaciones de las exportaciones. Entonces, creo que el tema del tipo de cambio y que sigan siendo competitivos y, bueno, y ayudar también con la parte de la reforma impositiva que necesitan urgente las empresas para no despedir gente y poder estar un poco más holgados en este sentido. Las pequeñas y medianas empresas están teniendo algunos descuentos en las tasas de interés de la AFIP, pero también reacomodaron en febrero porque estaba muy por debajo de la inflación. Y la mayoría de los empresarios, digamos, los pymes se financian con AFIP porque es lo único que pueden patear, los sueldos no los pueden patear. Entonces, tiene que haber una reforma impositiva laboral que acompañe. Pero acá el tipo de cambio tiene un rol muy importante y por eso yo digo que no puede aguantar mucho más en este nivel, sino que van a tener que ir ajustándolo por lo menos de la mano de la inflación cuando llega a un dígito capaz que pase eso, ¿no? Sí, acá hay otra pregunta de Federico. Volvemos un poco al tema de la inflación. Dice Federico, si la principal estrategia del gobierno para combatir la inflación es la recesión, ¿qué te garantiza que cuando se reactive el consumo la inflación no vuelva a subir? Esto que yo explicaba recién de que hay mucha oferta, ¿no? No sería como un shock de demanda porque, o sea, si la oferta vos tenés un stock que hoy no se está vendiendo, entonces necesitas vender ese stock de productos y de servicios y cuando haya más compra, en realidad no es que va ahora que hay más dispuestos a comprar voy a subir el precio, que eso es lo que pasa, ¿no? En las curvas de demanda de oferta. Sino que al haber productos es algo que ya está disponible y que necesitan vender para seguir su flujo. Entonces, por eso digo que no va a impactar en la inflación, no debería impactar este vuelco al consumo en este sentido porque hay mucho margen de oferta todavía para captar. Te entiendo, te entiendo, perfecto. Y hablando del tema de la inflación, me quedó una pregunta ahí que yo te quería hacer, que es que nos des algunos consejos para las finanzas domésticas. Porque obviamente todos estos aumentos están ligados a los consumos diarios que tenemos, no están ligados a consumos extraordinarios. Son consumos diarios. Así que, ¿qué nos podés aconsejar? Bueno, acá yo lo que siempre digo es que no nos queda otra que aprender a amigarnos con nuestras finanzas, ¿no? Y todo se empieza por casa. El hecho de saber cuánto gastábamos, cuántos gastos fijos tenemos, cuántos gastos variables, cómo pago las cosas. Entonces, usar las tarjetas de crédito de manera efectiva no está mal, ¿no? Comprar en el súper después de la fecha de cierre en un pago y poner esa plata a trabajar, aunque me pague el 6% un plazo fijo, que no estoy, digamos, no me gusta, pero si me obligo a tener la guardada, la plata que uso para el supermercado, por ejemplo, si gasto, no sé, 100,000 pesos por mes de supermercado, en vez de comprar a principio de mes, voy a adelantar la compra, ¿bien? Y lo voy a comprar después que me cierre la tarjeta. Entonces, yo recién voy a pagar en mayo la compra que la voy a usar en abril y lo pongo a trabajar y me va a dar 6,000 pesos, que si bien no es el 13, el 12, el 11 de inflación que puede llegar a existir en marzo, voy a quedar un poquito ahí como más cerca, ¿no? Y decir, bueno, pero esto es un lío bárbaro y la regla que no es un lío bárbaro, es cuestión de empezar ordenando. Yo soy de los que piensan que es un lío bárbaro, pero tengo que hacer 85,000 cosas y encima tengo que poner un plazo fijo para que la, yo este mes, hice eso, que decís vos, compré con tarjeta, bueno, listo, me va a ganar el monto gigante, pero me va a ganar después, lo voy a pagar, digo, ya por ahí le gano un poquito a la inflación porque lo estoy con lo que viene, pero me parece un quilombo, digo, para los que son como yo, ¿cómo tenemos que hacer? Sí, a ver, el tema es este, si yo quiero aprovechar eso, tengo que tomarme el trabajo de hacerlo, ¿no? Y si no, como piso dejarlo en la billetera virtual, pero el tema es que ahí te arriesgas a que podés usarlo, bien, a usar una billetera virtual aparte, decir, bueno, tengo la que uso siempre para pagar y en esta voy a dejar mi que me paga más interés, podemos ver cuáles son las 5 que me pagan del top 5 de billeteras virtuales, decir, bueno, en esta que es la que uso para todas las transacciones, no voy a tener eso que es un resguardo para pagar la tarjeta el mes que viene, porque si vos te gastas la plata de la tarjeta y tenés que pagar con los intereses que se liberaron, porque ahora las tarjetas, los bancos te pueden cobrar lo que se les ocurra, hay entidades financieras que te cobran hasta el 600% de costo financiero total, imagínate que no vas a terminar de pagar nunca la mercadería que compraste y si de repente es poco dinero, el que tenés para comprar, no está mal decir, bueno, me voy a estoquear de nada, voy a comprar un poco más de lo, entonces lo que no sé, consumo a cosas que no son perecederas, compro un poco más y las tengo, entonces hago más previsión del consumo y acá lo importante para las finanzas domésticas es, a ver, yo soy economista, pero yo no anoto todos mis gastos, nunca me sirvió a mí hacerlo, lo que yo me empecé a hacer para ordenarme es ponerme un objetivo de ahorro, que empezar a anotar gastos, entonces ahí empecé a achicarme en las tonteras que gastaba, en estos famosos gastos hormigas, entonces decir, bueno, esto como, esto lo separo, un porcentaje del sueldo, porque si me incrementa el sueldo, eso está bueno que también vaya cambiando, lo voy generando una inversión y lo otro, es lo que me queda para gastar, bien, entonces nada, pagas los gastos fijos y también no pagar antes del vencimiento, cobras en el banco, te lo transferís a la billetera virtual, el 10 te pagas el alquiler, bueno, por lo menos usaste unos días de intereses y el 10 pagas el alquiler, pagas el día del vencimiento, pero usas por lo menos unos días antes esa plata, aunque sea poquito, pero todo suma. Sí, más en este contexto. Después, hay otra pregunta que te quería hacer, que estos días estuve viendo mucho sobre Mercado Libre, que las acciones bajaron, pero aún con la empresa con balances positivos, y hace poco, bueno, hace poco no, pero en algunas meses también vimos que la que tiene acciones ahí en Mercado Libre es Cristina Fernández de Kirchner, y digo, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a la expresidenta que tiene acciones ahí en este contexto? Digo que para uno que no entiende bien puede ser contradictorio. Yo, la verdad que Mercado Libre es una empresa que me gusta por la perspectiva, tiene creación positivo. ¿Me escuchás bien? Sí, hubo como un cortecito, pero creo que ahora volvimos. Vamos a la fluidez. Bueno, ok. Es una empresa que me gusta por la potencialidad y cómo ha crecido en los últimos años. Yo creo que es un buen lugar para invertir. Si bien el balance fue positivo, el impacto impositivo que tuvo de un pago de impuestos que tuvo que hacer en Brasil, que no estaba previsto, bajó el resultado de la compañía, y eso hizo que el día que se anunciaran, o sea, si bien se anunció un resultado positivo, ese día, después, digamos, que abrió el mercado, las acciones cayeron. Por eso es importante acá decir, bueno, invierto en esta compañía, siempre diversificar, elegir una, puede ser Mercado Libre, pero tener otras de diferentes sectores también, que pueden tener el mismo rubro, o tecnológicas, también aplicadas a la inteligencia artificial, que tienen mucha potencialidad de crecimiento, y saber que lo que son acciones, que es renta variable, tengo que tener un horizonte de inversión de largo plazo, ¿bien? Porque me puedo ir re bien en una semana, pero me puedo ir muy mal, y no es para invertir en un mes, comprar acciones meli, y quedarme, porque pueden pasarme que me va muy bien, o puede pasar que pierdo el 30, 40% de mi capital. Entonces, en este sentido, una cartera diversificada, está muy bien, y dice, bueno, pero ¿cómo hago si tengo poquito? Bueno, empezás a comprar, bueno, este mes compro Meli, el otro mes compro, no sé, quiero comprar Amazon, quiero comprar Google, Apple, no sé, Cisco, no sé, algunas empresas, en otras dice una nota, digamos, ¿cuáles son las acciones de inteligencia artificial? Al buscar y saber que estos instrumentos de inversión tienen que estar de acuerdo a tu perfil de inversor, porque si vos compras Meli, pero sos conservadora, y ves que bajó mucho ese día, va a estar mal, te va a oler la panza a la noche, te va a levantar y decir, ¿para qué me tiene esto? Hubiera comprado dólares, me quedaba tranquila. Cristina, es problema. Entonces, en esto es como, como que bueno, uno tiene que ver que, ¿cómo es uno para invertir? Conocerse bien, y estar bien asesorado para no meter la pata, o por lo menos no perder capital por una mala decisión de venta en un momento inapropiado. Acá hemos hablado de, bueno, de los, también esos índices, como el S&P, que juntan varias, no sé si la palabra es índice, es la que me sale ahora, si querés corregime, que juntan varias empresas, las principales, por ejemplo, como el S&P 500, también estábamos hablando de empresas no solo de Estados Unidos, sino también la posibilidad de invertir, por ejemplo, en empresas de India, ¿cómo ves esa posibilidad? cuando uno, cuando uno elige invertir en algún país diferente, primero uno puede decir, bueno, me gusta el sector tecnológico, ¿no? Bueno, ¿qué empresas hay del sector tecnológico? Bueno, y ahí ves que cuáles hay, por eso, bueno, por ahí, el que te tiene que dar un poco esa mirada es el asesor que vos tenés, pero sí, decir, bueno, de estas, ¿dónde voy? No sé, voy a ir a China, que, digamos, que es un mercado que está en crecimiento, pero bueno, ¿cuáles son, cuáles son, digamos, los fundamentales que se le da macroeconómicos que tiene ese país? Pero voy a ir al sector tecnológico, que si bien hay una recesión a nivel global, es la industria que más tiene crecimiento, o por ejemplo, el tema de salud y de consumo masivo en las épocas cíclicas económicas siempre se mantienen bien porque son productos que tienen demanda como se le llama inelástica, o sea, por más de que la salud yo no puedo dejar de pagarla, yo no puedo dejar de consumir pan, de consumir lácteos, de consumir carne, entonces no me voy a un consumo discrecional que se llama, por ejemplo, si voy a ver que la economía entra en recesión ahora, si yo veo que es una economía que entra, que va a recuperarse, que es una economía en crecimiento, entonces la gente puede empezar a comprar más bienes de lujo, ya, digamos, dejo de ponderar tanto la salud porque ya estoy en otra situación más holgada, entonces, eso es un análisis como muy, digamos, macro de lo que puedo llegar a hacer, y después elegir cada compañía y ahí sí investigar un poquito más la parte de cómo está situada la compañía, pues sí, bueno, no, pero no sé, esta empresa se está, rompió el acuerdo, el contrato con la proveedora, la distribuidora de X cosa, entonces por ahí no está bueno entrar porque puede caer, entonces esos son los análisis que hacen los asesores cuando meten activos en una cartera, y eso es lo mismo que uno tiene que ver en los diferentes países, ¿no? Lo bueno es que desde Argentina tenemos un listado de acciones que podemos comprar acá y en pesos, que son estos famosos CDRs, que los puedo comprar aunque sea en una cuenta comitente local, no tengo que tener una cuenta en el extranjero, y lo puedo hacer en pesos, hoy mandé una nota que hablaba de esto, ¿me conviene comprar con pesos o me conviene comprar con dólares? Bueno, y cómo hacer ese análisis, ¿no? Explicándolo para ver cómo hacer, digamos, si me conviene, qué calculito tengo que hacer, pero es una inversión que queda dolarizada, y en el caso de algunos CDRs, Meli no paga dividendos, no distribuye, pero hay algunas que sí, que tienen política de dividendos, y me pagan trimestralmente, por ejemplo, distribuyen ganancias ante los accionistas, entonces me hago de unos dólares extras en la cuenta de inversiones, más allá del aumento de precios que pueda tener el activo en sí mismo. Y ahí te quiero hacer la pregunta de la nota que hiciste hoy, que dijiste sobre los CDRs, si conviene comprarlos en dólares o en pesos, vos, ahí, ¿a qué conclusión llegaste? En el promedio conviene entrar en pesos hoy, en el promedio, hay algunos que, bueno, por el precio que estaban hoy, ¿no? Pero Google, por ejemplo, compras cuatro CDRs más y entrabas en pesos que en dólares con el mismo monto, y esto es, si tengo dólares los vendo al MEP, y con esos pesos voy a comprar el CDR en pesos, entonces tengo que ver el precio en pesos y el precio en dólares, entonces hacer eso, decir, bueno, ¿cómo hago ese cálculo? Y también tener en cuenta que por ahí tenés diferentes plazos de liquidación en las cuentas de inversiones, o sea, en el mercado vos podés comprar hoy, pagar hoy y tenés hoy el activo, o comprar hoy pero que te vas a pagar en 48 horas, que ese plazo se termina a partir de abril, o en 24, entonces hay diferentes precios por el periodo de liquidación, entonces también juega un poquito eso, pero sí en promedio hoy conviene tener pesos y invertir o vender los dólares, si tenés dólares venderlos en la bolsa y con esos pesos comprar los activos, te haces uno CDRs de más. Buen dato, buen dato. Y acá para ir cerrando, hay una pregunta de César para hacer un poco de futurología, el país está dolarizado de facto, están los alimentos, ¿usted cree que el 2025 será expansivo? Yo creo que, bueno, no sé si, a ver, respecto de la dolarización, o sea, hay cosas que, si bien el sector exportador, digamos, como que se terminan alineando los precios en dólares, porque vendés en el exterior, entonces terminás bajando el precio en pesos a un tipo de cambio X, pero yo creo que este año obviamente no vamos a tener crecimiento, el año que viene debería empezar un crecimiento del producto bruto interno y de la producción alentado por inversiones extranjeras que pueden venir, ¿no? Entonces, ojalá que, digamos, también nos acompañe la situación coyuntural del mundo, porque también nos tocaron años de complejos en cuanto a los compradores nuestros, a los que compran productos argentinos. Si están en recesión voy a tener demanda. El precio de los commodities bajó ahora, justo con, bueno, tenemos un precio menor para la cosecha. Claro, y claro, y también el hecho de, nada, tuvimos también en el medio de una guerra de Ucrania, Rusia, el precio de los commodities, o sea, un contexto externo que no podemos manejar, pero, digamos, cuando, yo creo que el año que viene deberíamos terminar por lo menos en, en no decrecimiento y empezar a asomar un poco la cabeza, en términos de PBI, para que, para que, digamos, creo que todas las medidas que se están tomando ahora van a tener impacto a partir, a lo mejor del segundo semestre del, del 2025 en adelante. Acá hay otra pregunta, y con esto cerramos, y le ponemos un poco de humor, Gustavo dice, ¿Ves a la Argentina bullish? ¿Cómo más latón? Yo soy bastante conservadora, porque, a ver, cuando yo empecé, yo tengo 40 años, cuando empecé a trabajar en esto, más o menos a los 27, nada, como muy motivada, que la gente invierta en el mercado de capitales, venían personas más grandes que yo, hombres, hablo de hombres porque la mayoría eran hombres, hombres, no sé, 60 para arriba, y me decían, no, ¿para qué voy a hacer todo este lío, nena, si yo siempre guardé dólares y melos? Y me fue bien, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento, hace 13 años atrás, tenía razón, ¿no? Después empezó a haber situación de inflación en Estados Unidos, donde ya esa ecuación no es tan así. Entonces, creo que, yo, no, a mí no, digamos, nunca me especialicé en el trading, porque mis clientes son corporativos, y mis clientes son de largo plazo y trato de que cuiden sus ahorros y que un 30% de su patrimonio lo tengan líquido y en activos que no afecte su negocio y que no sean inmobiliarios porque te quita la liquidez, pero que estén diversificados y que tengan una parte de renta fija dentro de sus carteras y que estén atados al dólar, ¿no? Más allá de que hoy esté la confianza y que se habla del superpeso. Yo siempre tengo en cuenta como este cisne negro de que puede pasar algo, de que el tipo de cambio aumenta de un día a otro, como hemos vivido muchas veces, y que la gente otra vez sufre con sus ahorros y la confianza que puso en el país, más allá de un gobierno liberal o no. Entonces, en eso soy más conservadora y por ahí soy, digamos, con los consejos también, ¿no? Y creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice también en este sentido. A ver, a ver, no sé, hay una última para hacer, hay miles de preguntas, hay hasta uno que está preguntando cosas personales, Roberto. ¿Qué estás preguntando? Bueno, es para una estadística, dice. Bueno, Miguel, a ver si esto se puede responder. ¿Cuánto de tu cartera tenés en Argentina y cuánto de esa parte en acciones? No sé si esto es lo que les responde o querés dar un consejo. Sí, no hay problema. Yo no, porque no terminan siendo recomendaciones de inversión porque es algo propio de acuerdo a mi perfil. Yo hoy tengo, o sea, 60% de mi cartera es renta fija, son bonos, básicamente, ¿bien? En la mayoría aparte tengo bonos argentinos y tengo acciones, pero, o sea, tengo CDRs, las otras partes, o sea, no tengo, también por cosas que tengo personales, proyectos hacia adelante que no quiero tener tanta volatilidad en la cartera, pero a mí hoy, por ejemplo, o sea, hace unos meses me gustan los bonos, los bonos argentinos, no sé, como el AL30, AL38, 39, que han tenido un crecimiento en 20 dólares en lo que va del año y le veo buena perspectiva para adelante, pero bueno, es un activo volátil, si vienes de renta fija, sé el riesgo que corro de que a veces puede bajar 3, 5, 10% en un día, o puede subir también ese importe, pero yo lo quiero dejármelo un tiempo, entonces estoy dispuesta a ver esa volatilidad, pero mi cartera está compuesta de esa manera. Y acá otra más, ¿por dónde operás? Lo de nuevo, si tenés ganas de contarlo, si no, están preguntones, están muy interesados, así que les voy a dar el gusto. Yo tengo un agente productor, y hacemos operaciones con critería digital, que es el agente de bolsa con el que trabajamos, pero bueno, los consejos que doy siempre son para que los hagan donde quieran, con el broker que se sientan confiados, y así lo que sí recomiendo es operar a través de un broker y no del banco, porque hay muchas más opciones en los brokers, tenés más fondos de inversión, tenés más opciones, me parece que es más fluido, y hacer siempre cosas que uno entienda, por eso debo esta bandera de la educación financiera, desde hace mucho tiempo, y creo que es re importante hablar de manera fácil, no se pierde el profesionalismo hablando de manera que lo entienda las personas que no tienen mucho conocimiento, y que podemos empezar con poquito, aunque veamos que a veces, podemos empezar con mil pesos a invertir en un fondo, podemos comprar un CDR con diez mil pesos, o sea, no hay que ser millonario, y empezar a pensar en esto de nuestro yo del futuro, el ahorro es el consumo de mi yo del futuro, de Elena del futuro, entonces estoy siendo egoísta, si estoy manejando mal mi plata hoy, para cuidar por lo menos de que mi hijo no tenga que tener una carga monetaria el día de mañana conmigo, entonces esa responsabilidad y esa conciencia de lo que consumo hoy, me hace también pensar un poquito más, y me alinea un poco, y me ordena, entonces creo que está bueno poder hacer eso. Y acá el último tema que quería tocar, porque acá Swiss Argentina está diciendo, yo estoy dando ganancias desde los criptos después de haber invertido durante todo el cripto invierno del 20 a 22, bueno, si querés cerramos ahora sí, no paran de caer preguntas, pero como bueno, el cripto viene subiendo fuerte, se viene apreciando como el bueno, el peso ya se dejó apreciar, pero las criptomonedas, yo bueno, siempre digo, hay una, para mí es algo que el que le gusta tener un porcentaje de la cartera, no está mal, sabiendo el riesgo que tiene asociado, no como hicieron muchas personas, que yo les pregunto, bueno, vos, no, no, yo soy conservador, te dicen, yo soy conservador, entonces cuando empezás a hablar, y tengo, tengo, invertí en criptomonedas en, hace 4 o 5 años, pero me fue re mal, y claro, porque no era para un perfil como vos, y vendí todo porque bajó tanto, entonces fíjate que es como contradictorio, una persona conservadora que compra una criptomoneda, por el hecho de que no conoce el producto, básicamente, no sabe que es un activo arriesgado, ahora, si vos tenés esta situación, y te gusta invertir en criptomonedas, creo que tener una parte no está mal, pero, bueno, conociendo todo el riesgo asociado, el otro día hablaba, me había una noticia de un hombre que, que había perdido 3 bitcoins, o 2 bitcoins, porque había, la computadora, no sé qué le había pasado, y no tenía una buena billetera, eso le pasó a Coscu, ¿no? a ver si acá me, había perdido las claves, no sé cuándo, bueno, eso tengo que saber, que a veces invertir, si tengo, voy a tener un monto considerado, tengo que invertir en una billetera fría, es como un token, como el token que te van en el banco, y que tengo que tener palabras de respaldo guardadas en un papel, o sea, tengo que tener cuidado, y no hacerla en plataformas que sean seguras, como es un activo que no está regulado, están vías de ser regulado, por lo menos las plataformas en Argentina, pero, tengo que tomarme esos recaudos, pero el que le gusta, lo puede hacer, lo puede hacer, igualmente, nosotros los asesores financieros, idóneos en Comisión Nacional de Valores, como no es un activo regulado, no podemos hablar de recomendaciones de este tipo de activos, entonces, en eso hay que, digamos, tener cuidado también con quien uno se asesore. Acá Federico dice que perdía un millón de dólares. ¿Qué? Elena, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? La plata de toda mi vida. Bueno, complicado, no sé, no, cuando, pero es que bueno, por ahí, o sea, yo no, no, yo no me pongo en ese rol de, de juzgar o decir, bueno, pero ¿cómo hiciste? Porque hay un desconocimiento muy grande, y a veces cuando, es como el casino en estas cosas, ¿viste? Cuando hablan de, de que invertir en la bolsa es una timba, de que, porque pasa a veces que hay gente que lo, que lo usa para esto y le va mal, entonces, yo no, porque me fue pésimo, pero a ver, yo cuando empiezo a indagar un poquito más, bueno, pusieron todo ahí, no sabían cuál era, digamos, no podían esperarlo el tiempo que lo tenían que esperar, entonces, ¿tenés? No, dice, sí, tengo, tengo Bitcoin, pero bueno, déjalo, ¿entendés? La recomendación es, déjalo ni lo mires, o sea, porque en algún momento va a repuntar, pero bueno, es muy particular de cada caso, y antes de hacer una inversión, hay que evaluar como antes de hacer cualquier cosa, hay que sentarse y con la cabeza fría, evaluar los pros y contras y estar siempre, como digo, bien asesorado. Clarísimo, clarísimo, Elena, muchas gracias por este tiempo acá y quiero que nos dejes tus redes sociales, quiero que nos dejes tus redes sociales para que todos los que están acá preguntando vayan ahí a seguirte y aprender todo lo que, toda la info que estás dando ahí en tus redes. Bueno, es arrobaelena.financiera, en LinkedIn Elena Alonso, nada, estoy siempre como tratando de bajar un poco al llano las medidas económicas, sin ningún tinte político, tratar de ayudar a las personas a manejar sus finanzas, desde la persona que ya tiene inversiones, hasta la persona que no sabe cómo ordenar su plata, creo que es un rol y algo que, como economista, por lo menos llevo la bandera de poder ser de ayuda en algún punto a las personas para que con toda la situación compleja que vivimos hoy, económica, financiera y de hace muchos años atrás, podamos, podamos tener un aire en ese sentido. Y te hago una pregunta mía, ¿de dónde sos? Porque tenés una tonada, yo sé, de Formosa, por ejemplo. De Mendoza. Claro, hablabas parecido a Petri, me di cuenta de que hablabas parecido a Petri. Bueno, ahí estamos, ¿de capital? Sí, de Mendoza, Mendozina. De Chacras de Coria, pero estamos en Mendoza, es muy chiquito. Qué lindo. Uf, bueno chicos, todos los que estén viendo el número de Elena, la pueden ir a Chacras de Coria a cruzársela, que es la mejor zona de Mendoza. Bueno, gracias y lo que necesiten cuando vengan a Mendoza, nada, acá el vino, las bodegas, los turismos y también las fiestas, porque ahora se ha hecho el lugar de fiestas del país, digamos, vienen mucha gente a vacaciones. Sí, voy a Buenos Aires también, sí, así que cuando vaya la próxima, si puedo ir a visitarlos ahí, voy. Al piso, espectacular, sí, con todo el gusto del mundo te recibimos acá, te esperamos. Un gustazo. Bueno, muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. No, a vos, a vos. Un beso. Chau, chau, que estés muy bien. Chau.